Bien, ¿qué tal masters? Espero que se encuentre súper bien. Bienvenidos a esto que es Retro Reseñas. Y vamos a reseñar en esta ocasión un clásico juegazo. Este clásico, Metal Slug, un clásico inmortal de acción en 2D. Para empezar, podemos recordar que en el mundo de los videojuegos hay títulos que marcaron un antes y un después y que obviamente dejan una huella imborrable en lo que es la memoria de los jugadores. Y en este caso, Metal Slug no es la excepción. Recordando un poco lo que es el juego, pues este juego fue lanzado en 1996 ya por SNK en su momento. Y realmente es uno de esos juegos que se ganó un lugar muy especial dentro de lo que es la historia de los videojuegos como tal. Es decir, también vamos a ir considerando que este juego es un shooter de desplazamiento lateral. No solamente que entregó una acción intensa, sino que también va a inyectar parte de lo que es el humor y el morbo dentro de lo que es la personalidad que va teniendo este juego de cierta manera y demás. Y en esta reseña vamos a explorar un poco de todo ello. Especialmente con el primer Metal Slug muy conocido, al cual justamente se lo va a denominar como el Metal Slug Super Vehicle 001. Qué extraño. Bueno, continuando un poco con lo que es la historia de manera sencilla, por así decirlo, pues bueno, la trama es súper sencilla. No hay mucho donde perderse como tal, porque en el primer juego justamente lo que es el rol de los protagonistas está o se asume justamente. Nos metemos en el papel de lo que es Marco Rossi y Tarma Robin, que son dos miembros de la unidad especial. ¿Cómo se denomina esto? Peregrine Falcon Squad. Creo que es así. O así se pronuncia. Bueno, después en acá, en lo que es la historia, pues el mundo se encuentra en medio de una crisis, ya que en este caso el General Mordel, pues, traiciona a lo que viene siendo el ejército. Y va dando lo que es un golpe militar, ¿no? Y bueno, la amenaza es con desencadenar el caos clásico y chévere que pasaba con los villanos de Turm y demás, ¿no? Es en este caso, ¿no? La misión del Marco y Tarma es rescatar a los prisioneros y derrocar a Morden y su ejército rebelde, ¿no? Considerando en primer metal esto, ya después ya la historia se va hacia el infinito, ¿no? Pero por ahí viene la cosa y demás, ¿no? Y si bien hay algo que recordar dentro de lo que es el contexto de la historia del juego, pues, la verdad no es un punto focal como tal, como se denominaría como tal, sino... Más que todo es algo más ocasional, ¿no? En lo cual nosotros nos ahondamos en lo que viene siendo lo que es la secuencia de la introducción y diálogos en lo que se encuentra dentro de todo el juego como tal y demás, ¿no? Sin embargo, justamente la trama se va desarrollando de cierta manera, ¿no? Mientras vamos jugando y vamos viendo la estética que tiene cada escenario de cierta manera, ¿no? Bueno, eso sería un poco lo que es la síntesis de lo que viene siendo el juego, ¿no? Un poco recordando tal vez otros aspectos del mismo, podemos checar lo que son las mecánicas del juego como tal y demás, ¿no? Si consideramos este aspecto, por ejemplo, la joya de la corona de Metal Slug es la jugabilidad adictiva, es decir, es súper simple, ¿no? Es un juego shooter, ¿no? Como decíamos hace rato, con desplazamiento lateral justamente en el cual avanzamos de izquierda a derecha a través de diferentes niveles, con diferentes enemigos, obstáculos, en algunos casos, trampillas que también suele haber y demás, ¿no? Lo cual justamente es un proceso de acción constante, ¿no? O frenética, como diríamos en algunos casos como tal y demás, ¿no? Y respecto un poco a lo que es la mecánica del juego prácticamente, pues los personajes, o podemos moverlos, ¿no? De lo que viene siendo, como ya decimos, de izquierda a derecha, saltar, agacharnos, esquivar balas, ataques enemigos y demás, ¿no? Además que justamente dentro de lo que son las mecánicas que tiene este primer Metal Slug también podemos considerar que empezamos con lo que es una pistola y después ya vamos adquiriendo lo que viene siendo, ¿no? Las diferentes armas como la ametralladora, lanzagranadas, lanzallamas y otros sinfín de elementos, ¿no? Que se encuentren en progreso de todo lo que viene siendo el juego y demás. Pero otro aspecto dentro de lo que es la mecánica es la capacidad, ¿no? Que se tiene de subirse a vehículos. Y es por mí en particular lo que vienen siendo los tanques, como tal, ¿no? Que justamente estos tanques, de cierta manera, no son máquinas de guerra altamente destructivas, ¿no? Bueno, por lo menos el juego denota eso, ¿no? La tecnología en lo que viene siendo este tipo de tanques, ¿no? Dentro de lo que es todo el juego y demás, ¿no? Entonces con el tanque es lo mismo, ¿no? De cierta manera, tiene su propia manera, ¿no? De jugabilidad con la misma. Obviamente es un poco más lento. Es mucho más fácil, justamente por así decirlo, ¿no? De que los enemigos te den caña ahí directamente. Pero sin embargo, también hay una manera, ¿no? De esquivar satisfactoriamente, ¿no? En el cual uno pulsa justamente, se agacha y pulsa el salto. Y pues sale disparado del tanque y a la vez esquiva, ¿no? Los diferentes ataques que pueda estar recibiendo. Y por otro lado, también podemos considerar, ¿no? Lo que es la cooperación, justamente, no? El juego, que es un punto destacado, ¿no? Es decir, puedes jugar con un colega de cierta manera y que te acompañe, ¿no? Para darle caña y demás. Lo cual obviamente multiplica, ¿no? De cierta manera lo que es la diversión y la estrategia y demás, ¿no? Pero personalmente yo prefiero jugarlo con alguien que jugarlo solitariamente, ¿no? Que hoy en día ya es mucho más factible, ¿no? Hablando un poco de la modalidad online que se da con este tipo de juegos. Y respecto a lo que es la dificultad, la verdad es un tipo de dificultad equilibrada, por así decirlo, ¿no? Es decir, realmente te ofrece un desafío adecuado. En el cual justamente tampoco podemos decir que es injustamente difícil como tal, ¿no? Así no es algo demonioso para todos. Bueno, ahí va un poco lo que es el juego y la mecánica que podemos ir viendo, ¿no? Y esto obviamente alienta que uno vaya mejorando sus habilidades, estrategias, destrezas y demás. Que ustedes pueden encontrar un sinfín de videos que dan hincapié a todo eso y demás, ¿no? Además que te ayuden con todos los reflejos. Bueno, a ver, pasemos a otro aspecto. A ver, checaremos los aspectos técnicos que se encuentren en el juego como tal. Y el juego como tal en sí, ¿no? Conlleva, ¿no? A entender que es un verdadero logro técnico, ¿no? De su época. Porque imagínense, ya estamos casi a 30 años del juego. Ya entramos en la nueva etapa de los 15. Pero imagínense, 30 años y el juego todavía sigue ahí brillando, ¿no? Por así decirlo. Es decir, cuando ustedes van viendo y nosotros vamos a ir checando, ¿no? Lo que son los gráficos en 2D que se van viendo en el transcurso del juego. La verdad es una verdadera obra de arte como tal, ¿no? Con detalles, ¿no? Realmente muy sorprendentes que se encuentran en los personajes. Los fondos. Los enemigos. Las animaciones son suaves. Están llenas de personalidad. Con gestos. Expresiones. Que realmente van dando carisma a todos los personajes y demás, ¿no? Y los niveles de lo de... Por lo menos del diseño, ¿no? De los niveles y demás es variado. Es creativo como tal, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que pues nos llevan a lugares como selvas, desiertos, bases militares. Y un sinfín de escenarios que se encuentran en este primer Metal's Dock. En los otros ya todavía va variando mucho más y demás, ¿no? Y respecto a lo que es la música, los efectos que se encuentran en la misma, la verdad son sobresalientes como tal, ¿no? Y muchos recordamos gran parte de esos elementos y demás, ¿no? Pero si hay que considerar algo dentro de lo que es la música y lo que es el sonido, pues... Hay que recordar que esta banda sonora, ¿no? Estaba compuesta justamente por Toshikazu Tanaka y Miki Gashino, ¿no? Es decir, realmente lo que hicieron estos personajes, realmente respecto a la música... Marco y Nito, ¿no? Dentro de lo que es el juego y realmente dentro de lo que es el imaginario, ¿no? Del gamer, realmente, ¿no? En relación a lo que viene siendo la estética musical que se encuentra en este tipo de juegos. Además hay que recordar, ¿no? Que está ahí dentro de lo que es el sonido, encontramos lo que son las voces, personalidades y demás cosas, ¿no? Como el clásico Heavy Machine Gun. Rocket Launcher. Bueno, nos falta un poco con la voz, pero por ahí va, ¿no? Bueno, un poco de conclusión referente a este Metal Slug. Recordando lo que pasa con este Metal Slug. Bueno, pues la verdad es un clásico atemporal, realmente, ¿no? Que aún sigue siendo adorado por gran parte de los jugadores a nivel global. Su combinación de acción trepidante, humor ingenioso, jugabilidad adictiva. Realmente convierte este título, realmente, ¿no? Y da su lugar realmente dentro de lo que es la historia de todos los videojuegos, como decíamos, ¿no? Y realmente la trama, como decíamos, es súper sencilla, simple y a la vez épica, como tal, ¿no? Con la variedad de recursos que te encuentras dentro del mismo, como tal, ¿no? Y bueno, Masters, esto fue una pequeña reseña de este Metal Slug. Y si gustan, tal vez ahondar un poco más en la historia y demás, pues nos van comentando ahí en lo que es la caja de comentarios. Y bueno, yo los dejo. Tengan un buen día, tarde, noche, Masters. Y hasta otro momento, se cuidan. Y no olviden dejar su suculento like y suscribirse acá en YouTube, Face, TikTok, que estamos ahí con el mismo nombre. Así es que yo les dejo. Gracias por quedarse hasta el final. Hasta otra. Chau chau.